Alfredo Reina Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Tío, yo y qué iguana tan fea, miren cómo se menea Tío, yo y qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscó su cueva, uy, 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 que ya le encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Uy, 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 que iguana tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 que iguana tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscó su cueva, uy, 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 que ya se metió Uy, uy, que ya se metió Ya con esa me despido, la iguanita se acabó Ya con esa me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena, cómo no me acabe yo Que se acabe enhorabuena, cómo no me acabe yo Uy, 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 que iguana tan fea, miren cómo se menea Uy, 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 que iguana tan loca, miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que buscó su cueva, uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió los aplausos